¿Cómo le va, Doc? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Bien? Hoy viene acompañado. Hoy viene acompañado por Blanca Nieves Villalba, que es actriz. Sí. ¿Por qué me acompaña Blanca Nieves? ¿Por qué? A ver, el 13 de junio es el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. Te estarás preguntando en casa, ¿qué hay que sensibilizar sobre el albinismo? Tal cual. Es lo que me pregunté yo, por eso empecé a investigar. Me dijeron, genial que te preguntes eso. Contacté a Blanca Nieves, que ahora vamos a conocerla, que como verán... Vení un poquito más acá, Blanca. Ahí está, al sol. Como verán, Blanca Nieves tiene albinismo. Esa actriz es la protagonista de una película que se estrena ahora, se estrenó estos días, ¿no, Blanca? Sí, sí, está en cartelera. ¿En serio? Está en cartelera, que se llama Cadáver Exquisito. Que en la tele no se nota. No se nota bien, que como tiene el pelo así, pero y rojo... Ah, sí, porque me teñía el pelo. Pero por la película no, te teñiste... No, ahí tengo condición de albinismo, ahí es... Ah, perfecto. Pero nosotros la estamos viendo acá y tienen las pestañas blancas. Es la coprotagonista junto a Sofía Gala de esta película que está ahora en cartela y estamos viendo algunas imágenes. Qué buena. Entonces, empezamos a preguntarnos... A ver, lo primero que me pregunté yo... Sí. ¿No les llama algo la atención a ustedes Blanca Nieves? Yo me pregunté eso. Porque primero dije, será un seudónimo. Pero no, te pusieron... ¿Querés contar por qué te pusieron Blanca Nieves? La verdad que es para limpiar el hielo, siempre lo cuento. A ver, contame. Es una historia. Cuando yo nací, la enfermera empezó, la partera empezó a gritar a los gritos... Ay, por Dios, que nunca vi una criatura en mi vida, 40 años de enfermera. Y mi mamá dijo, por Dios, mi hija nació con un defecto, por Dios, mostrame enfermera. No, no, esto es algo que nunca lo vi. Y cuando la muestra, dice, mirá, parece un patito mojado. Y dice, no, pero es albina, porque yo tengo una prima que es mayor que yo, que tiene condición de albinismo. Ya había información de que podía pasar. La madre sabía. Claro, ella ya estaba al tanto, pero jamás dijo, no sé, van a ser albina o no. Y ahí le preguntaron qué nombre ponerle. Claro, y le dijo, y el nombre de la niña, y le dice, es tan blanca como la nieve, Blanca Nieves. Ah, mirá, y ahí quedó. Bien, entonces, junto a Blanca, a Nieves, ¿cómo te llamo, Blanca o Nieves? Nieves, Nieves. Junto a Nieves, pensamos cinco características sobre el albinismo que ella las va a contar en primera persona. Buenísimo. Entonces, vamos a ir con la primera. Y la primera nos encontramos con una paleta de pintura sin colores. Sin colores. ¿Querés contar por qué? Sí, es por la falta de melanina. Porque el albinismo es la falta de melanina, que es un pigmento natural que tenemos en la piel. Entonces, por eso es la piel blanca que tenemos. Ajá. Perfecto. Y la piel blanca, la melanina también está en la piel, pero aparte, ayuda a formar al nervio óptico. Sí, sí. Y también el color del iris. Entonces, no es solamente la blancura de la piel y de los cabellos, porque el cabello también es blanco, sino que también involucra a la vista. Mirá. Y ahora vamos a ver en la segunda caja el por qué. Porque en la segunda lo que encontramos es justamente un par de anteojos oscuros. ¿Qué es lo que pasa con la vista en las personas que tienen albinismo? Sí, al no tener la melanina en los ojos, desarrollada la melanina, tenemos fotofobia. Nos molesta mucho la luz directa, o sea, nos delumbramos con mucha facilidad. ¿Esta luz, por ejemplo, a vos te es muy fuerte? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ok. Y si fuera sol, deberías estar usando anteojos de sol. Antiojos de sol. Ahora es como que me la banco. Ok. Es un ratito nada más. A ver, no es solamente el hecho que te molesta la luz y la fotofobia, sino hay algo más. Sí, nos genera mucho daño. La verdad que, aparte de eso, tenemos otras alteraciones visuales, que es el nistasmo, que es un movimiento involuntario de la vista, de los ojos. Los ojos, si uno mira con detenimiento, los ojos hacen este movimiento. Ok. ¿Pero eso es producto de la luz o producto del albinismo? Es producto del daño visual ocasionado por la falta de melanina en el nervio óptico. Perfecto. Estoy hablando bien, estoy diciendo bien. Sí, 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 sí. Bien. Y también hay otras muchas. Aparte, miopía, astigmatismo, puede tener cualquier otro... Síntoma. Vicio de refracción. Ah, ok. Yo igual de característica que le veo, no la veo tan blanca de piel. Sí le veo las pestañas blancas, el pelo blanco, que sé que no lo tiene teñido, porque también puede ser que lo tuvieras teñido. Esas cuestiones. Es que hay... No la veo tampoco tan... ¿Hay grado? No te veo tan blanca nieve. Escuchame, ¿hay grado de albinismo? Eso es lo que iba a comentar. Se descubrieron hasta el día de hoy 22 tipos de albinismo diferentes. Ah, tal. Así que hay variedad de albinismo. Para lo que quieras, claro. Y de estos 22 tipos de albinismo, ahí está un grupo que se ve muchísimo en la calle, que es el óculo cutáneo, que es la que es mi condición. Entonces, que afecta más en la piel, en los ojos y en el pelo. Perfecto. Aproximadamente, nace una persona con condición de albinismo cada 15 a 20 mil nacimientos. ¿Y es hereditario, como dijo ella, que tenía una prima mayor que también era albina? ¿Querés contarlo? Sí, 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 sí. Se necesita que la mamá y el papá tengan el gen, la información genética del albinismo. ¿Los dos o uno de los dos? Los dos. Cuando el gen de papá y el gen de mamá, que no son, pueden no tener albinismo. Sí, sí, pero dentro de la... Se juntan esos dos genes, son los que van a apasionar que la persona tenga albinismo. ¿Y en la familia de tu mamá y de tu papá, de los dos había albinos? Sí, 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 de parte de mi papá y de parte de mi mamá. Ay, eso como los mellizos, ¿viste? Vamos a ir con la tercera. Ahora me nacen mellizos. Y vamos a ver qué es entonces lo que pasa en la escuela. Y si querés contarlo en primera persona, bienvenido. Y muchos, muchos albinos o albinas que me estén viendo ahora se van a identificar conmigo, con esto de la escuela, porque... Como bicho raro. Sí, sí, sufrimos muchas... El bullying, el famoso bullying. Sufrimos mucha discriminación por la falta de conocimiento. Los profesores no estaban preparados para poder ayudarnos. Más allá del bullying, la condición visual. Vos me contabas que tu papá habló para que te sientes en primera fila. Sí. Pero así todo había días que no veías nada. ¿Por qué? Sí, porque al no poder enfocar por la fotofobia, dependía mucho de que si había sol, si estaba nublado. La luz del ambiente te cambiaba tu capacidad. Sí, sí, sí. Es como, como les comenté, diferentes tipos de grados de albinismo. Entonces, no se trataba solamente que yo me siente en primera fila. O sea, había días que me tenía que levantar, había días que sentada estaba bien. Por ahí más a la derecha, más a la izquierda, de acuerdo al reflejo de la luz. Y no era solamente entonces que la maestra o el maestro sepan que tiene algún tipo de problema visual y que se tenía que sentar en primera fila, sino que, a ver, a veces te tenés que levantar, tenés que acercarte al pizarrón o tenés que cambiar de lugar y ver si tenés que ponerte un poco más acá, un poco más allá, de acuerdo a la luz del día. Y eso tiene que ir variando y es dinámico. ¿Es así? Claro, sí, sí. Vamos a ir con la otra característica. Y acá vamos a hablar de un problema que lo viven todos los días, que es, ¿qué es lo que pasa con el sol? Con el sol y la piel. Sí, sí. Básicamente, para que lo entiendan, el protector solar es una necesidad para nosotros. Es como tomar un vaso de agua. No hay chance que estés al sol sin protector solar. No, no, es una necesidad porque al no tener la melanina en la piel, no tenemos la protección natural. Entonces, nos quemamos con mucha facilidad y nos causa mucho daño. Tienen mucho mayor riesgo de tener cáncer de piel. Aparte de quemaduras, quemaduras directamente, quemaduras, mayor riesgo de tener cáncer de piel. Y por eso es tan importante que, de alguna forma, también puedan recibir el protector solar, aunque no tengan medios para ir y comprarlo, que es carísimo, ¿no? Sí, sí, no es un lujo. Y esto no es solamente cuando vas a la playa. En todo momento, todos los días. Cualquier tipo de rayo de luz solar te puede hacer daño. Sí, no, y también las luces estas que son... Yo hoy me puse el protector solar para venir acá porque hay mucha luz artificial y también nos hace daño. Después de la quinta caja quiero que me cuentes algo como actriz porque también el tema de los tachos de luz es una necesidad. Vamos a ir entonces a la quinta. Y en esta me pidió Nieves que pongamos una sonrisa. Es muy importante para nosotros el bienestar, estar bien emocionalmente, ser parte activa de la sociedad. Porque sufrimos mucha discriminación al día de hoy. La verdad que es menor a lo que fue antes, es mucho menor. Pero es necesario poder difundir, poder tener más información acerca de la condición del albinismo. Porque sí tenemos dificultades visuales y esto que comentaba de la piel, de ponernos protector solar. Pero si tenemos los recursos necesarios, como los anteojos, los filtros, podemos tener una muy buena vida. Entonces eso es muy importante. Es muy importante. Y cuando me contabas de la discriminación, Nieves es paraguaya. ¿Y qué fue lo que pasó en Paraguay y qué fue lo que pasó cuando viniste acá? En Paraguay crecí en un entorno de mucha ignorancia. Los profesionales no sabían cómo ayudarme. Me decían que era de forma natural y que no se podía hacer nada. Y yo estuve sin anteojos durante muchos años. Yo llegué acá a los 15 años y llegué acá con desilusión, con decir, bueno, tiene que haber algo mejor. Porque lo que vivía no estaba bueno. Era una tortura constante por la disminución visual. Y acá conocí al doctor Jorge Tredesi, no sé si lo pronuncio bien, si él me escucha, que es un oftalmólogo, que en ese momento estaba investigando las alteraciones que sufrían las personas en condición de albinismo. Entonces fue como al millo al dedo para él y para mí también. Así que desde ese momento empecé a sonreír. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, recordamos entonces, la podemos ver a Nieves en la película Cadáver Exquisito. Sí. Así que, bueno, recomendamos la película. Bueno, gracias, Nieves, por haber venido. Muchísimas gracias. Cine Argentino. Gracias. Por haber venido y haber contado. Eso, de tener la valentía de contar tu caso para ayudar a otros, que eso es lo más importante. Claro, y que se difunda. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Mañana nos vemos. Tenemos que...